Yo soy una persona muy organizada, mantengo mi casa siempre muy limpiecita, muy organizada, siempre estoy limpiando, que se acomodando, que se quitando esto, cuando mi casa está hecho un desastre, yo la verdad no me puedo concentrar, me pongo de mal humor y como que el ambiente donde estoy para mí es muy importante, entonces organización es primordial en mi vida. Ahora bien, en mi closet, eso es una historia totalmente diferente, es otro caso, yo en tengo hecho un desastre total porque yo voy a muchos eventos, salgo mucho, tengo mucha ropa y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo cuando me voy a poner algo, cuando tengo un evento importante, termino probándome tipo 10 vestidos para obviamente elegir el primero, siempre me pasa lo mismo, pero bueno, ese es otro problema. Entonces, yo la semana pasada dijo que yo no puedo vivir así, señores, yo no puedo estar entrando a mi closet y no puedo encontrar las cosas, no puedo encontrar los zapatos, que si el vestido, que si los pantalones y hago un desastre en el closet. Entonces, contraté a una persona profesional para que me ayudara a limpiar mi closet, para que me ayudara a organizarlo y a ponerle un poquito de sentido. Ella me enseñó muchos trucos para organizar el closet, para ahorrar espacio y para que puedas encontrar las cosas de manera más fácil, de manera como que intuitiva. Entonces, de eso se va a tratar el video del día de hoy, les voy a enseñar los trucos que ella me enseñó para tener un closet organizado, para aprovechar espacio y para que ustedes puedan encontrar las cosas de una manera más fácil y más rápida. Así que acompáñenme a mi closet, vamos a comenzar. Lo primero que ella me dijo cuando entró a mi closet fue que yo estaba usando las perchas incorrectas. Como pueden notar, yo tengo muchísima ropa, entonces yo estaba usando unas perchas que eran demasiado gruesas. Yo tenía estas perchas que son perchas gruesas de madera que ocupan mucho espacio, entonces las tenía literalmente así. Para yo sacar una camisa, un pantalón de mi closet siempre era un problema, siempre se me salían tipo tres, cuatro pantalones. Entonces, lo primero que ella me dijo fue que me cambiara de perchas y que usara un estilo de perchas, como estas que son finitas. Estas perchas se le llaman hoggables y lo bueno de estas perchas es que literalmente no te va a ocupar nada de espacio, lo que te va a ahorrar espacio en el closet, más ropa para ti. Entonces, estas perchas yo las compré en Amazon, son muy baratas, me compré tipo 100 y cambié mi closet completo y ahora me caben muchas más cosas en el mismo espacio. Este es el espacio que estas perchas ocupaban en mi closet. Estas son las nuevas perchas, las perchas hoggables. Y miren, señores, el espacio que estas tres perchas me ocupan, no me ocupan nada espacio. Son súper finitas, lo que les va a ahorrar muchísimo, pero muchísimo espacio. Miren la diferencia, señores. Tener un closet organizado por colores también es muy importante. Eso te va a ayudar a elegir, a encontrar las cosas de manera más fácil y le va a dar como que sentido a todo tu closet. Va a ser súper fácil encontrar cualquier pieza que andes buscando. Yo mi closet lo tenía ya organizado por colorblock, por colores, pero ella me enseñó una técnica que tiene un poquito más de sentido que la técnica que yo hacía. Yo antes tenía el closet separado por diferentes categorías. Por ejemplo, todas las blusas blancas las tenía en una categoría. Las blusas negras en una categoría. Los vestidos negros en una categoría. Y así, ella lo que hizo fue juntar todas las piezas. Pantalones, que no sean jeans, los jeans los tengo separados en un lugar aparte porque ocupan mucho espacio. Pero todos los pantalones de tela, todos los vestidos, todas las faldas y las blusas de un solo color están en un solo lugar. Así cuando, por ejemplo, si yo me quiero poner una blusa o me quiero vestir de blanco, simplemente voy a la categoría o al área blanca y encuentro la pieza que me quiera poner. Pantalón, blusa o camisa. Ahora, cuando me quiero poner algo, simplemente pienso en colores. Y para mí, chicas, es lo más fácil del mundo. Ya no se me pierden las cosas. Ya no paso mucho tiempo buscando por una sola pieza. Si me quiero poner el color amarillo, yo sé que todo lo amarillo lo encuentro en una sola área, ya sea chaquetas, ya sea blusas, ya sea vestidos, ya sea lo que sea. Todo lo amarillo está en un solo lugar. Los zapatos también los tengo por color block, por colores. Hace unos años yo me compré esta raqueta que ven aquí detrás. Y es un racket que lo compré en Amazon. Se instala a la pared y ahí puedes colgar tus zapatos sin ningún problema. Y lo que más me gusta es que puedes ver todos tus zapatos así como que en display. Y puedes escoger los tacones que te vas a poner de manera muy fácil. Con las zapatillas, con los tenis y las zapatitas, sí yo tenía un problema porque ya no tenía espacio. Entonces tenía los zapatos todos en el suelo, básicamente, y los tenis. Y ella me enseñó un truco muy interesante que a mí me ha salvado mucho espacio. Y es a ver mi closet más organizado y también me permite encontrar los zapatos sin tacones de una manera mucho más fácil. En vez de tener los zapatos en el suelo, lo que ella me recomendó es comprarme una cajita como esta que también la puedes encontrar en Amazon. Yo les voy a dejar los links de algunas de las cositas que estoy utilizando hoy. Pero yo todo básicamente lo compro en Amazon. Y lo que ella me recomendó es que meter los zapatos de esta manera, así. Y meterlos todos en esta cajita, así, hacia arriba. Y ponerlos todos así, como que en pilita. De manera que cuando me quiera poner algo, puedo ver el color, puedo ver el zapato, lo agarro sin problema y ya. Y no me toma mucho espacio en el closet. Los pantalones yo los guardaba en gavetas, lo cual me tomaba mucho espacio. Y yo me ponía como que muy perrososa, muy a la gana. Y siempre terminaba como que poniéndome los tres o los cuatro o los cinco mismos pantalones. Porque no quería como que ir al fondo de la gaveta y buscar los pantalones y probar. Ustedes saben cómo somos las mujeres. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy organizando los pantalones en perchas. Y estoy poniendo los pantalones así. Dos pantalones por percha. Yo creo que se mantienen mucho más. No se arrugan, quedan literalmente perfectos. Yo cuando los lavo, los pongo en mi percha y ya. Y obviamente es mucho más fácil de tú ver qué pantalón te quieres poner. Me quiero poner este pantalón. O sí o no. O me quiero poner este pantalón blanco. Entonces, esta es una muy buena idea para ahorrar espacio. Y también para hacer que la elección de pantalones o de ropa que te vas a poner sea mucho más fácil. Antes yo guardaba mis camisas, mis franelas, mis blusas en una gaveta. Y todavía lo sigo haciendo. Pero ahora, la técnica que yo uso para guardar y organizar mis camisas es mucho, pero mucho más efectiva. Ahora, en vez de yo poner las camisas y las blusas una encima de la otra, lo que hago es que le pongo uno al lado de la otra. El problema de guardar o de organizar tus camisas o tus blusas una encima de la otra es que cuando vas a agarrar una, no vas a agarrar una. Te vas a llevar la fila completa. Y tu gaveta va a terminar totalmente desorganizada. Por eso es recomendable poner las camisas o las blusitas una al lado de la otra. Esto te va a permitir ver todas las opciones que tienes, agarrar una blusita e irte sin desorganizar las otras blusitas o camisas. Yo soy amante de los accesorios, señores. El accesorio correcto puede cambiar cualquier outfit básico y aburrido a un outfit elegante y más como que interesante. Entonces yo tengo muchísimos accesorios, tengo muchas cadenitas, tengo muchas correas y para evitar que se pelen o que se pongan oscuros, estas funditas de tela son súper baratas y les hay de muchísimos tamaños, colores, formas, etc. Ahí guardo mis accesorios, mis cadenitas, ahí guardo todo lo que yo quiero que se quede intacto, todo lo que no quiero que se peleen. Y así es como guardo mis joyas en mis gavetas. Uso estas funditas que también las compro en Amazon y usualmente puedes comprar paquetes de tipo 50 o hasta 100. Yo tengo una colección, tengo estas que son pequeñitas para aretitos o cadenitas más pequeñas, tengo estas que son para correas o cosas más grandes y también tengo estas para ropa cuando me voy a viajar y quiero como que saber qué me voy a poner durante mi viaje, organizo lo que me voy a poner según el día en estas funditas ya más grandes. Son muy prácticas y yo creo que son un must-have de toda chica. Los bolsos yo trato de organizarlos por color y simplemente los pongo uno al lado del otro. Trato de organizarlos por color porque me es más fácil encontrar el bolso que me quiero poner dependiendo del outfit que elija, pero con las mochilas que tengo bastantes o con los bolsos más grandes, si me gusta organizarlos, adivinen con qué señores, con aros para enganchar las cortinas de baño. Y les voy a enseñar este truquito que es muy económico y les va a ahorrar muchísimo espacio en el clóset. Miren, estos son los aritos, son aritos de cortina para enganchar esas cortinas plásticas que usualmente se ponen en los baños. Esos aritos los pueden encontrar en cualquier ferretería, incluso en cualquier farmacia o supermercado, por eso me gusta. Son muy económicos y se abren de esta manera. Lo que a mí me gusta hacer es ponerlo así en una percha, pongo bastantes y ahí engancho mis mochilas o mis bolsos más grandes. Esa es una manera, señores, tan pero tan interesante. Ahí van a estar todas tus mochilas alineadas y no te van a tomar el mismo espacio que si las tienes arrinconadas tomando polvo y quizá dañándose y tomando espacio. Mi ropa interior también lo organizo igual a como organizo mis blusas y mis franelitas. Las pongo una al lado, como que encimita, pero al lado de la otra. Y eso me permite ver la variedad de panties y de ropa interior que tenga. Y depende de mi humor, depende del día, pues elijo la ropa interior que más me guste o más me convenga. Yo nunca he sabido qué hacer con los pañuelos, con las bufandas, no sé si engancharlas en una percha o doblarlas. Pero hace poco descubrí un aparato que, oh my God, me ha solucionado la vida. Y es este aparato que ven aquí. Es un aparato diseñado especialmente para enganchar los pañuelos y las pañueletas, las bufandas. Se dobla, o sea que es muy fácil de guardar. Y miren, miren lo grande que es esto. Y funciona de la siguiente manera. Esta es una bufanda, simplemente la paso por el hoyito y ya está. Así de fácil es. Y así vas enganchando todos los pañuelos que tengas. Cuando termines, lo enganchas y ya están todos tus pañuelos. Están bien organizaditos, los puedes ver todos, los puedes agarrar sin necesariamente desdoblar o arruinar los otros pañuelos que están encima o debajo o por al lado. Ustedes entienden. Y así mantengo mi closet organizado, bonito y con sentido. Espero que hayan aprendido de este video, que lo hayan disfrutado. No dejen de darle manitos arriba, de suscribirse al canal para que no se pierdan mi contenido. Compartan, compartan, compartan este video en sus redes sociales. Y chicas, no dejen de seguirme en Instagram que siempre estoy haciendo sorteos para ustedes. Un besote y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!